Muy bien, les invito a ponerse de pie, damos inicio a esta asamblea de oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Cantemos con mucha alegría El Señor, el Señor está aquí, derramando su amor sobre mí Y cantemos para que le entonemos a una voz Y cantemos para que le entonemos a una voz Aba Padre, venga a tu reino Aba Padre, venga a tu reino Llega toda tristeza y dolor Y levanta tus brazos a Dios Y cantemos para que le entonemos a una voz Y cantemos para que le entonemos a una voz Aba Padre, venga a tu reino Aba Padre, venga a tu reino Todo el mundo proclame su amor Que se siente en este lugar Y cantemos para que le entonemos a una voz Y cantemos para que le entonemos a una voz Aba Padre, venga a tu reino Aba Padre, venga a tu reino Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser No te avergüences y alaba a tu Señor No te avergüences y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Él No te avergüences y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Alzar tus manos y alaba a tu Señor Alzar tus manos y alaba a tu Señor La gloria a Dios La gloria a Él Alzar tus manos y alaba a tu Señor Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Es Cristo que me hace cantar Es Cristo que me hace cantar De todos mis pecados Libre soy Al cielo voy Y es Cristo que me hace cantar Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma Y en mi ser Aleluya, gloria a Dios Es como río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Mi Dios está vivo Él no está muerto Lo siento en mi corazón Lo siento en las manos Lo siento en los pies Lo siento en el alma Lo siento en todo mi ser Oh, hay que nacer del agua Oh, hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, hay que nacer del agua Y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Jesús es el Señor Jesús es el Señor Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Jesús es el Mesías Jesús es el Mesías Alábalo, alábalo, alábalo que vive Alábalo, alábalo, alábalo que vive Oh, 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 hay que nacer del agua Oh, 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 hay que nacer del Espíritu de Dios Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Oh, 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 hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios Hay que nacer del Señor Les invito a que se sienten Seguimos preparándonos Les invito a abrir el corazón Cierra tus ojos Abre tus manos en esa Señal física de la apertura interior De la apertura de tu corazón Y entonemos un cántico de alabanza Que nos ayude a alcanzar Esa sensibilidad que necesitamos Esa oportunidad para Entrar en comunión con Cristo Jesús Como Él quiere que lo hagamos Vamos a entonar ese canto Cámbiame Señor Hazme como Tú Cámbiame Señor Hazme fiel a Ti Cámbiame Señor Hazme como Tú Cámbiame Señor Hazme fiel a Ti Tú el alfarero Tú el vago soy Tómame y transfórmame Tómame y transfórmame Mi vida te la doy Cámbiame Señor Hazme como Tú Cámbiame Señor Hazme fiel a Ti Gracias Jesús, gracias Gracias por congregarnos en torno a Ti Gracias Señor Porque quieres cambiarnos Y aquí que estamos delante de Ti Para dejar que Tú lo hagas Señor Entregamos nuestras vidas Nos rendimos ante Ti Haz todos los cambios que tengas que hacer En cada uno de nosotros Manifiesta Tu poder Y transforma en el Señor Que se vea esa transformación Manifiestala en cada uno de nosotros Y te suplicamos Que envíe el Espíritu Santo Para que Haga esa obra en cada uno de nosotros Cantando nosotros En Tu nombre lo invocamos Y en Tu nombre le abrimos el corazón Ven y derrámate En este lugar En este lugar Ven y apodérate De todo mi ser Ven y derrama Tu gracia Que no me haga falta Nada más Nada más Tan solo Tu Espíritu Y Tu amor Ven y derrama Tu gracia Ven y derrama Tu gracia Que no me haga falta Que no me haga falta Nada más Tan solo Tu Espíritu Y Tu amor Ven y Tu amor Ven Espíritu Santo Ven y derrámate En cada uno de nosotros Ven a inundarnos A llenarnos De Tu presencia gloriosa Nosotros poniéndonos de pie Te recibimos Tal como Cristo Te ha prometido Para nosotros Ven Espíritu Santo Llena también El corazón De todos esos hermanos Y hermanas Que están participando De esta asamblea Desde el hogar Desciende sobre todos ellos Inúndanos Sácianos a todos Con Tu gloriosa Y poderosísima presencia Como río Como río en crecida Fluye Por todo nuestro ser Mis queridos hermanos Y hermanas Reciban Al Espíritu Santo Sean todos Llenos Llenas De Su gloriosa Y poderosa presencia Que Él transforme Tu vida y la mía Nos transforme Nos disponga De manera total Para la gloria De Cristo Y de nuestro Padre Celestial Él está aquí El Espíritu Santo Está fluyendo En este lugar Y buscando Entrar en Tu corazón Buscando penetrar En Ti Para transformarte Porque no es posible Cambiar Sin la presencia Del Espíritu Santo Él fue enviado Para eso Para guiarnos Hasta la verdad Total Y es Él El que inspira Los cambios En nuestras vidas Es Él El que nos pone De frente A Dios Nos revela A Dios Es el Espíritu Santo Que nos hace Vivir a Dios Recíbelo En el nombre De Cristo Jesús Ven Ven Espíritu Santo Ven sobre todos Ven derrama Tu gracia Que no me haga falta Nada más Tan solo Tu Espíritu Y tu amor Bendito alabado sea Dios Adorado y ensalzado Cierra tus ojos Abre tus manos Abre tus labios Tu corazón Glorifica a Dios Que está en medio De nosotros Que está delante De Ti En este momento Glorifícale Insálzale Con todo tu ser Gózate en Dios Gózate en Dios Él se complace En tu alabanza Él se complace En esta adoración Que todos Le damos En este momento Bendito Adorado Ensalzado Glorificado sea Él Por siempre Sigue alabando Sigue glorificando No te detengas Porque esa alabanza Esa glorificación Te transforma Te cambia Esa alabanza Libera tu vida Desata tu vida Alábale Glorifícale E ensálzale Con todo tu ser Con pasión Con alegría Con gozo Lo más profundo Delame ese gozo Que pone el Espíritu Santo En Ti Él que inspira La verdadera alabanza En nosotros Porque pone en Ti El don de la alabanza Él quiere que Tú Alabes y glorifiques A Jesús Y al Padre Glorifícale En este momento Con todo tu ser En comunión Con los ángeles Con los santos Con toda la iglesia Con toda la creación Que Tu vida entera Desborde De presencia De Dios Que Tu vida entera Se postre Se postre ante Él Bendito sea Él Ahora y siempre Adoración Alabanza Gloria Gloria A Él Santo Santo eres Grande Poderoso Majestuoso Excelso Gloria Gloria a Ti Mi Señor Y mi Dios Seguimos cantando Para Él Mientras El Espíritu Santo Sigue apoderándose De nuestras vidas Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Que es hora de decirle Te amo Es hora de invocar su nombre Y con las manos levantadas Le adoramos y le bendecimos Hoy todos juntos le amamos Invocamos su glorioso nombre Es hora de alabar a Dios Es hora de glorificarle Es hora de decirle Te amo Es hora de invocar su nombre Con las manos levantadas Le adoramos y le bendecimos Hoy todos juntos le amamos Invocamos su glorioso nombre Es hora de alabar a Dios Bendito y alabado sea el Señor Bueno, ahora alabamos La gloria, gloria La adoración Usa tu don de lenguas En este momento Gloria a Dios Bendito y alabado sea el Señor Gloria a Ti Gracias Bendito eres Gracias Señor mi Dios Gracias por amarnos Gracias por darnos esta oportunidad Gracias por la compañía De nuestros hermanos los santos De nuestros amigos los ángeles De tu madre Jesús Nuestra madre, la madre de todos De María A quien saludamos diciéndole Dios te salve María Y en aires de gracia Y en aires de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Cúbrenos con tu santísimo manto Ruega Para que la gloria de tu hijo Hijo Jesucristo se manifieste en nuestras vidas Así sea Les invito a sentarse Estamos En cuaresma Y obviamente los temas de este tiempo Deben ser conforme al contexto Y hoy yo quiero hablar un poquito sobre la misericordia Que también es el tema de este año El tema de la misericordia Se nos invita a ser misericordiosos A meditar en la misericordia de Dios Y a inspirarnos en ella Para practicar la misericordia Y justamente en la liturgia de la palabra de hoy Más exactamente en lo que es el Evangelio Del capítulo 25 de San Mateo El Señor a través de San Mateo Nos dice exactamente lo que son obras de misericordia Obras de caridad Obras de misericordia Que es la manifestación del amor nuestro Hacia nuestros hermanos Como debe ser Hablando de los presos De los que tienen hambre De los que están desnudos Y socorrerlos Se habla de eso Pero también Hay un área donde Pecamos Contra la misericordia Y se trata de los juicios De la actitud De estar juzgando A nuestros hermanos Es un área en la que debemos meditar Y profundizar Porque muchas personas No suelen confesarse De esa área de su vida De los criterios que emiten Sobre otras personas Sobre políticos Sobre artistas Sobre figuras importantes En cualquiera de las áreas De la vida social Hay una tendencia De nosotros A juzgar A ciertas personas Por lo que hace Por lo que hacen esas personas Por lo que fulano Fulana hace Y como a emitir Un juicio condenatorio Y eso es una triste realidad Ustedes recuerdan Cuando le trajeron Aquella mujer Que había sido sorprendida En adulterio Lo recuerdan verdad La traen ante Jesús Y apelan a la ley De Moisés Querían lapidarla Querían matarla A pedradas Y hacen alusión A la ley de Moisés Que ordenaba Que esa mujer Por haber estado Haber sido sorprendida En adulterio Debía morir Y Jesús En su sabiduría Divina En su sabiduría Eterna Y divina Logra salvarla Ahí Librarla De estos hombres Que no solo Querían Lapidar a esta mujer Sino también Poner a prueba A Jesús Y Jesús Se inclina Y comienza A escribir En el piso En el suelo En tierra Y en su momento Dice que el que Este libre de pecado Que tire la primera Piedra En uno de los Evangelios apócrifos En algún momento Lo leí No recuerdo Exactamente cual Se relata Este episodio Pero ampliado Y ese evangelio Dice Con un evangelio Apócrifo Es un evangelio No canónico No Aceptado Por la iglesia Porque mezcla Fantasías Y realidades No No es bueno Jamás Aceptarlo Tomarlo Pero Relata Este episodio De la mujer Adúltera Frente a Jesús Aquellos hombres Acusándola Dice que lo que Jesús Escribía En el polvo Eran los pecados De los que Estaban ahí Y cuando Él preguntó O dijo Que el que Este libre De pecado Que tire la Primera piedra Ellos ya Estaban viendo Sus pecados Ahí Escritos Y se fueron Alejando Uno por uno Hasta que Llegó el momento En que Jesús quedó Solo Con aquella mujer Aquella mujer Frente a Jesús Y ¿Dónde están Los que te Condenan? ¿Alguno te Ha Condenado? Los que te Acusan ¿Alguno te Ha Condenado? No Señor Y Jesús Agrega Yo tampoco Te condeno Vete en paz Y no Vuelvas A pecar Que hermoso ¿Verdad? Como Jesús Nos hace Ver Que ninguno De nosotros Está libre De pecado Es una Realidad El apóstol Pablo En sus cartas De alguna manera U otra Nos hace Conscientes De eso En la carta A los romanos Nos dice Todos Hemos pecado Todos Nos hemos Apartado De la gracia De Dios Por lo tanto Todos necesitamos De Jesucristo Necesitamos Al Señor De la salvación Que nos Brinda Jesús Esa tendencia Que hay Nosotros A mirar El mal En los demás A mirar La viga En el ojo Ajeno A mirar Los defectos A mirar Los errores Es fruto Del pecado Es consecuencia Del pecado En toda En toda La humanidad O sea Como el pecado Original Nos ha afectado En ese sentido Y como hay Una inclinación A reparar Más En lo negativo Que en lo positivo Y está siempre Esa tendencia Y miren Si nos detuviéramos A calcular Cuantas veces Pecamos Con la mente Juzgando A los demás Miren Nadie entraría En el reino De los cielos Ningún ser humano Entraría En el reino De los cielos Porque es una Realidad Que varias veces Al día O muchas veces Al día En algún momento Hacemos juicios Sobre los demás Juicios Condenatorios Juicios Censurando Ciertas cosas En la vida De fulano De fulana Porque esto Es una realidad Que está ahí Irrefutable Somos pecadores Y esa Tendencia Está latente Todo el tiempo Pero hay que tomar Conciencia De ella Hay que tomar Conciencia De esa inclinación Que tenemos A juzgar A sentenciar A condenar Porque es peligrosísima Es muy peligrosa Porque es Una actitud Que atenta Atenta Pero de manera Fuerte Contra Lo que es La misericordia Dice San Juan Tanto amó Dios al mundo Que envió A su único Hijo Para que todo Aquel que crea En él No se pierda Sino que tenga Vida eterna Porque Dios Porque Dios No envió a su hijo A condenar Al mundo Sino A salvarlo Lo envió A salvarlo A salvar El mundo Y si nosotros Vamos a hacer Énfasis En el pecado Difícilmente Podamos ser Salvadores O instrumentos De salvación Para los demás La iglesia Es dispensadora De misericordia Y cuando hablo De la iglesia Hablo De cada uno De los que Integramos A la iglesia Desde el papa Hasta el Probablemente Más insignificante Socialmente Hablando De los laicos Todos Estamos llamados A comunicar La misericordia De Dios A vivirla A comunicarla Es un llamado Que tenemos A vivir Y a comunicar La misericordia De Dios Cuando digo Comunicarla Significa A tener piedad De los otros Compasión De los otros Tener compasión De los otros Pensar En ellos Como en nuestros Hermanos Protegerlos Y guardarlos No estamos Para condenarlos No estamos Para censurarlos No estamos Para salvarlos Esa no es La actitud De Jesús De condenar Jesús mira Con misericordia Como lo hizo Con esa mujer Con la adúltera La compasión La ternura De Jesús Por una mujer Que tenía El pánico De la muerte Encima Porque no era Una simple Acusación Era una mujer Que iba a ser Lapidada Era una mujer Que iba a morir Porque fue Sorprendida En adulterio Y supongan Ustedes Imaginen Ustedes Lo que significó Para aquella mujer Que Jesús La salvara De esa muerte Que Jesús La protegiera La guardara Porque eso Es lo que hace Dios Mientras El enemigo El diablo Padre de la mentira Anda Acusándonos El acusador Como se le llama El insidioso Anda persiguiéndonos Buscando destruirnos Dios anda buscando salvarnos Es propio del diablo Buscar Perseguir Acusar Señalar Pero Dios Dios va a buscar A recoger Para salvar ¿Pueden comprender eso? ¿Pueden entender eso? De que no se trate De andar Enjuiciando Sentenciando Sino de buscar A la oveja perdida De recoger Al que está caído Y levantarlo De ayudar A enderezar Al que se ha torcido Se trata de eso Demostrar misericordia Compasión Con ellos Recuerdo En algún momento Leí o escuché El testimonio De un santo Es de un santo No recuerdo el nombre Que caminando Por una de las calles De la ciudad Donde vivía En ese momento Se encontró Con un borracho Tirado En la orilla Un borracho Ya realmente Afectado por el alcohol Tirado ahí Todo sucio Y ese quedó Mirándolo Y dijo Se dirigió Al señor Y dijo Señor Si no fuera Por tu misericordia Ese sería yo Ese sería yo Porque la verdad Es Que la fuerza Que tenemos En nuestras vidas Aunque parezca Que nuestra En realidad Es gracia De Dios Dios ha tenido Misericordia De nosotros Mucha misericordia De nosotros Santo Tomás De Aquino Hace una pregunta Para un tema Teológico Pregunta ¿Quién debe Quién debe agradecer Más La Virgen María Que fue Preservada Del pecado O un pecador Que batalló Y luchó Para salvarse ¿Quién debe Agradecer Más? Y Santo Tomás Concluye Diciendo La Virgen María Porque fue Preservada Recibió Toda la ayuda De Dios Fue Preservada En cambio Aquel pecador Luchó Batalló Y tuvo que hacer Un camino Un recorrido Difícil Esa es la explicación Que da Santo Tomás De Aquino Para decir ¿Quién debe Agradecer más? El que es Sostenido O aquel Que tiene que Batallar mucho Con La Yo diría Con las limitaciones Que tiene encima Con las limitaciones Es una realidad Si te pones A mirar tu vida Todo lo bueno Que hay en ti Viene de Dios No hay manera No hay otro origen Viene de Dios Por lo tanto Siempre hay que Agradecer Siempre hay que Estar ahí Frente a Dios Haciendo Reconocimiento De todo eso Que nos ha dado Que nos ha Mantenido de pie Que nos ha ayudado En todos esos momentos Difíciles De esas De esas manifestaciones Del Señor Que nos ayudan A levantarnos Cuando hemos caído Dios está ahí Mostrándonos Su misericordia Y repito No acusa Absolutamente A nadie En esta cuarisma Yo creo Que es Verdaderamente Propicio Que meditemos En eso Porque Que dice El Señor Ya ve A través de Isaías Misericordia Quiero No sacrificios Misericordia Quiero No sacrificios Se está refiriendo A A una actitud Que hay en el Que había en el Pueblo de Israel En ese momento Que se habían Tornado muy Rituales Y querían Como Sofocar La fuerza Del pecado En base A sacrificios Aquí allá Y como que Esto indignó Molestó A Yahvé Dice Rasguen Su corazón En nuestras Vestiduras Misericordia Quiero No sacrificios Quiere misericordia Es decir Que los unos Practiquen La compasión La piedad Para con los otros Que los que Retienen Repartan Aquellos Que no tienen Que los que Andan acusando A los otros Dejen de acusarlos Dejen de ver El pecado En los otros Y comiencen A ver la viga Que hay En sus ojos Sumamente Importante Que lo comprendamos Dios quiere Que practiquemos La misericordia Que nos Compadezcamos De los demás Quiere humildad En nosotros Que reconozcamos Que no somos Gienes Para juzgar Que tú no eres Un juez Una juez Para estar Para estar Declarando Dando sentencias A los demás Declarando Los culpables No eres Un juez Una juez El único Juez Verdadero Es Dios Él es El único Juez Y todos Tendremos Que enfrentarlo Tarde o temprano Tenemos Que presentarnos Ante Él Tarde o temprano Va a suceder Eso Y Él Espera Que nosotros Verdaderamente Nos compadezcamos De los otros Hay quienes Están juzgando A alguien Porque es Homosexual A otra Porque es Lesbiana A uno Porque fue Ladrón A otro Porque Practicó La prostitución Y así Estamos mirando Y como Declarando Sentencias Y diciendo ¿Ese se va A condenar? ¿Ese va Para el infierno? Y Sentenciando A los políticos También Eso es un Desgraciado Ha Acabado Con el país Es ¿Qué derecho Para el infierno Que va? Y si uno Se pone A mirar En el Internet Un montón De Como de Programitas Que hacen Videitos Que hablan Sobre el Infierno Y tienen Un listado De la gente Que están En el Infierno Hasta Papa Juan Pablo II Los protestantes Lo tienen En el Infierno A Michael Jackson Y a toda Esa gente Lo tienen En el Infierno Pero por Dios Pero hasta Donde Llega La locura Del ser Humano La insensatez Del ser Humano Cuando esa Gente Vayan Al infierno Y ahí Estoy juzgando Cometería El mismo Error Cuando esa Gente Vayan Al infierno Y no Encuentran A Juan Pablo II Allí Ni a Marco Jackson Ni a esa Gente Que Probablemente Se salvaron Entonces Que vergüenza Más Grande ¿Verdad? Estoy Bromeando No sabemos Porque Dios Tiene misericordia Porque en su Ignorancia En su Insensatez En su En su Fanatismo No pueden ser Juzgados Normalmente No pueden ser Juzgados Normalmente Porque obviamente Se hablan En esos Términos Porque tan Tan mal Que no Pueden No pueden ser Juzgados No podemos Sentenciarlos No podemos Condenarlos Porque fanatismo Es terrible Da un daño Tremendo A la humanidad Pero que bueno Sería Que nos Detuviéramos En esta Cuaresma A cuantificar Por día Sería bueno Los pensamientos Juiciosos No juiciosos No enjuiciosos Que nos Pasan Esos Pensamientos En que estamos Enjuiciando A los otros Y declarándolos Culpables Yo no quisiera Ver Yo no quisiera Ver al final A todos Esos Que viven Todo el tiempo Buscando Los defectos De los otros Cómo se harán Ante Dios Cuando se enteren Que lo más Importante Para Dios Era la misericordia Que te va a pasar Lo mismo Que le pasó A aquel hombre Que fue Donde su amo A quien A quien Le debía Y el amo Le perdonó La deuda Lo recuerdan Ustedes Verdad Y cuando salió Por el camino Se encontró Con alguien Que le debía A él Lo agarró Por el cuello Lo estaba ahorcando Dice Págame Porque si no Me paga Te voy A meter A la cárcel Pero alguien De esos chismosos Que aparecen Fue Se lo dijo Allá A quien Era su amo Y el amo Lo mandó A buscar Acaso No te perdoné Yo la debo No debiste Hacer tú Lo mismo Con tu hermano Dios te ha Perdonado Y me ha Perdonado Dios Espera Que nosotros Tengamos Misericordia Que tengamos Misericordia Entienden Lo que estoy Diciendo Misericordia Quiero Y yo Propondría Así Más que Sacrificios Misericordia Quiere Dios Más que Nuestros Sacrificios Es combinar Las dos Cosas Primero La práctica De la misericordia Y luego Los sacrificios Porque tus sacrificios Serán limpios Serán puros Si tú has Practicado La misericordia Realmente No la misericordia Que te parece Sino Verdaderamente La misericordia Como la concibe Dios Como nos la enseña Dios Que tenga Realmente Siga teniendo Misericordia De nosotros Y nos conceda La gracia De tenerla Para con nuestros Hermanos Así sea Y tenemos Un cántico Para Alabar Y glorificar A Dios Por medio De él Y luego Oraremos Sigo entre ti Mi Señor Reconociendo mi culpa Con la fe puesta en tu amor Que tú me das como a un higo Él abrió mi corazón Y te ofrezco mis miserias Desbogado de mis cosas Quiero llenarme de ti Que en tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Puesto en tus manos Señor Siento que soy pobre y débil Más tú me quieres así Yo te bendigo y te alabo Padre en mi debilidad Tú me das la fortaleza Amas al hombre sencillo Le das tu paz y perdón Que en tu Espíritu Señor Abrace todo mi ser Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Hazme docila tu voz Transforma mi vida entera Te invito a ponerte de pie Vamos a pedirle al Señor Que manifieste abundantemente La presencia del Espíritu Santo En nuestro corazón Que nos permita Percatarnos De esa actitud De esa actitud que he señalado En la reflexión Esa tendencia en nosotros A mirar los males de los otros A juzgar La conducta de los otros Como malas A sentenciarlos A condenarlos Como si fuéramos El juez El que condena Aún cuando estamos llamados A ser misericordiosos Como nuestro Padre Que tú puedas mirar En este momento A las tantas veces Que te la has pasado Juzgando A los demás Porque esta cuaresma Va a ser gloriosa para ti Si logras Pedir perdón De verdad De corazón Y enmendar tu vida Por las tantas veces Que Tomaste Las atribuciones De Dios para ti Que Dios tenga misericordia De nosotros Que en este momento Por la presencia Gloriosa del Espíritu Santo Todo nuestro ser Se ha santificado Nuestra mente Sea santificada Sea santificada Que Dios nos preste Jesús Nos preste Sus ojos Sus oídos Su corazón Para que miremos Escuchemos Y sintamos Sobre los demás Sobre los demás Sobre los demás Como Él lo hace Que no ha venido A condenar Sino a salvar No le importa No le importan No le importan Tus pecados A Él no le importan Tus pecados Lo que le importa Es que hoy Tú estás frente a Él Que Él quiere levantarte De donde estás Porque sola Sola tú no puedes La lucha es enorme Contra las fuerzas Del mal Pero el más grande Desafío Eres tú mismo Tú misma Por eso en este momento Venga sobre ti Sobre mí La fuerza del Espíritu Santo Que nos dé esa transformación Que no depende de nosotros Sino de Dios En este momento Y cantando Le invitamos A derramarse En nuestras vidas Abro el corazón Y las ventanas Cuando empieza la mañana Por si quieres hoy venir Eres como el viento Que no avisa Cuando sopla y trae la brisa Ven y sopla sobre mí Y mi corazón Vuelve a latir Y se renueva Si estás aquí Y mi corazón Vuela por ti Porque te espera Vuelve a venir Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Vida dio Desciende sobre mí Como la brisa Que destile sobre mí Tu poder Tu poder me has fluido Espíritu de Dios Ven a mi vida Prepárate para recibir Una manifestación Una manifestación Intensa del Espíritu Santo Se te ha cerrado Tus ojos Abierta tus manos Espíritu de Dios Te paren par Tu corazón Espíritu Santo En nombre de Cristo Te invoco Sobre todos estos Siervos y siervas Ven Ven a cada uno De ellos Y sobre mí Ven y penetra En lo más profundo Del alma Ven Espíritu Santo Porque no hay Verdadera transformación Sin ti Ven en este momento Ven por la sangre Y las llagas De Cristo Jesús Ven Espíritu Santo Penetra en esos rincones Profundos de nuestro ser Donde todavía Tu no has entrado Ven A disponerlo todo Para la gloria De Cristo Y del Padre Ven Espíritu Santo Ven de manera Muy especial Ven sobre los corazones Endurecidos Ven Ven sobre esos corazones Que fueron cultivados En el juicio Y la sentencia En mirar Solo Los defectos De los demás Que necesitan Hoy recibir La misericordia El don De la misericordia De vivir La misericordia En este momento Entra Quebranta Todos los corazones Penetra En las entrañas De nuestro ser Oh Espíritu Santo Por la oración De la iglesia Por la oración De los santos Por la oración De los ángeles Por la oración De María Ven Ven Espíritu Santo Apodérate de todos Ven Espíritu Santo Ven a quebrantar Todo nuestro ser Ven Ven Espíritu Santo Ven Espíritu de Dios Ven a mi vida Como lluvia que tardó Y al desierto Y al desierto Vida Virió Te sientes Sobre mí Como la brisa Que destile Sobre mí Tu poder Me has fluido Espíritu De Dios Ven a mi vida Abre todo tu ser A Dios que está aquí Deja que el Espíritu Santo Se apodere de ti Abre todo tu ser Que esa presencia en ti Se va a derramar En los que están a tu lado Todos quedaremos llenos Del Espíritu Santo Ustedes que están en casa Insistan Alaben Alaben Glorifiquen Que Dios tiene Un mar de misericordia Para todos ustedes Un océano De misericordia Para todos ustedes Y para mí Y hoy quiere Manifestarse En cada uno de nosotros Transformando nuestro corazón Y haciéndonos entender Que misericordia quiere Más que los sacrificios Recibe La presencia gloriosa Del Altísimo Dios se ha fijado en ti Dios te ha llamado Te tiene aquí Te tiene ahí En tu casa Escuchándome Porque está manifestando en ti Su misericordia Al darte la oportunidad De conocer la verdad Que te va a hacer libre La verdad que te hace libre En este momento Dios está para ti Para mí Para todos Y no hay nadie Que esté libre De pecado No hay nadie Que esté libre De pecado Ningún hombre Dice la palabra Es inocente Dice el Señor Ningún hombre Es inocente Delante de mí Ningún ser humano Ningún ser humano Es inocente Delante de Dios Nadie lo es Nadie lo es Por lo tanto Todo esto es misericordia Y solo misericordia Y lo que Dios Ha manifestado en ti Espera que tú lo manifiestes En los demás En este momento Recibe La presencia de Dios Que inunda Y transforma tu vida Recibe esa presencia de Dios Recibe esa presencia Dios te está tocando En este momento Dios está tocando Toda tu vida Alabado sea Dios Que está tocando Tu vida En este momento Siente el poder Siente la fuerza De su presencia Nos vamos a sentar Un par de minutos Mientras cantamos Ese canto Y seguiremos orando Hay alguien Que no le importa Lo que tú hayas hecho Hay alguien Que no presta oídos A lo que dicen de ti Hay alguien Que ahora está En el cielo Y mira tu soledad Hay alguien Que te quiere Y verás Hay alguien Que aun teniendo todo Valora más tu amistad Y en una cruz Por ti Se supo entregar Hay alguien Que no le importa Cuanto has podido pecar Hay alguien Que siente amor Por ti Y sin reprochar Y sin reprochar Hay alguien Que aun teniendo todo Valora más tu amistad Y en una cruz por ti Se supo entregar Hay alguien Hay alguien Que ahora está En el cielo Y mira tu soledad Hay alguien Que te quiere Liberar Hay alguien Que aun teniendo todo Valora más tu amistad Y en una cruz Por ti Se supo entregar Y en una cruz Por ti Se supo entregar Bendito y alabado Sea el Señor Adorado Glorificado Y ensalzado Por si Queridos hermanos Hermanos Ustedes Que pudieran estar Encadenados Es decir Tendrá alguna atadura Alguna opresión Reciban un lavado Con la preciosísima sangre Del Cordero de Dios De Cristo Jesús La sangre de nuestra liberación Quiero que cierres tus ojos Y que recibas este lavado Que Dios hoy se complace En darte Esta liberación Que tu vida necesita En el nombre de Jesús Recibe liberación En el nombre de Jesús Se rompa en ti toda cadena Se desate toda atadura En el nombre de Cristo Jesús Se abran las puertas Que el mal cerró en tu vida En el nombre de Cristo Jesús Sean cerradas Las puertas Que el abrió Y que deben estar cerradas En el nombre de Cristo Jesús Sea disipada toda oscuridad Recibe liberación 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 En el nombre De Cristo Jesús Liberación Liberación En el nombre de Cristo Jesús Se rompa toda cadena Se rompa toda cadena Y se desate toda atadura Fluye el poder de Cristo Sobre tu vida Recibe liberación Liberación Toda fuerza del mal Toda entidad Que se haya alojado en ti Toda entidad maligna Sea arrancada Por el poder de Dios Sometida por el en este momento Alabado Si el Señor Liberación 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 En el nombre de Cristo Jesús Caigan 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 las murallas Se derrumben Esas murallas Se rompan Las cadenas Y se desaten Todas Las ataduras Porque Dios Camina En medio de nosotros Bendito Y alabado Sea el Usa tu don de lengua Intensamente Durante unos minutos Bendito No te oigo No te oigo Alabado Y glorificado Sea el Señor Gloria a ti Gloria 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 Y alabanza Santo 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 Eres Adoración Adoración Y gloria Alabanza Alabanza Y honra a ti Dios vivo Dios amor Dios misericordia Alegría Gozo De nuestras vidas Bendito Eres Te adoramos Te ensalzamos Te glorificamos Con los ángeles Con los santos Con toda la iglesia Proclamamos tu grandeza Hoy Delante de ellos Bendito 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 Eres Adoración Y gloria Alabanza Y honra Santo 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 Eres Dios nuestro Alegría Gloria Y alabanza A ti Santo Santo Eres Sigue tocando Sigue transformando Nuestra Existencia Nuestra vida También quiero En este momento Que nos unamos Para orar Por los enfermos Para ello Les invito A que toquen A los que están Al lado Toca A esos hermanos Que están a tu lado Suavemente Basta que uno Se conecte al otro No tienen Que hacer A las dos personas Al mismo tiempo Y que estén Cómodos Y en este momento Pues en un gesto Hermoso Maravilloso En vez De desear mal A las personas De juzgarlas Y creerlas Indignas Que podamos Interceder Por ellas Amarlas Interceder Por ellas Manifestarle Manifestar A cada persona Con la que Nos encontremos En la vida A ese Dios Maravilloso Que hemos conocido El Dios único Dios verdadero Cuantas personas Debieron haber Conocido a Dios A través de ti A través de mi Y pasaron De largo Sin enterarse De que nosotros Lo hemos encontrado O de que Él se nos ha Manifestado En este momento Él que está En medio De nosotros Según su promesa Extienda su mano Poderosa Sobre ti Y te sane En el nombre De Cristo Jesús Recibe sanación Se sana Se sana Por su sangre Por sus llagas Sanación Sanación Señor te está Curando Te está sanando Ya Una persona Con un Pequeño tumor En la tiroides Está recibiendo sanación También una Persona Con un tumorcito En uno de los riñones Está recibiendo sanación El Señor está curando Varias personas Con gastritis Están recibiendo sanación Una persona Una persona con un problema Un hombre En sus genitales Está recibiendo sanación En este momento Algunas personas Con problemas En la columna Están recibiendo sanación Una persona Que tiene un exceso De ácido úrico En el cuerpo Que le está afectando mucho Está recibiendo sanación El Señor está Equilibrando tu cuerpo En ese sentido Bendito y alabado Hacia el Señor Mujeres conquistes En los ovarios Y en el útero Que están recibiendo Sanación Hay una jovencita De 13 años Con una enfermedad Terminal No sé en qué parte Del mundo está Sé que Alguien Está orando Por ella Y pues probablemente Ella esté ahí Frente a la computadora Escuchando Ella está recibiendo Sanación Ese testimonio Deberá llegar A nosotros En algún momento Cuando hagan Todos los estudios Del lugar Y sepan que Eso que estaba En ella Desapareció Ya Entonces dar gracias Y compartir Con nosotros Ese testimonio Un hombre alcohólico Un hombre que Verdaderamente Ha luchado Por levantarse Ha hecho tantos Esfuerzos Por vencer El alcoholismo Ha sido Un héroe En ese sentido Porque sí que ha Luchado De verdad Y vuelve atrás En este momento El Señor Está quitando De ti Todo apetito Por el alcohol Un cambio Tan radical Que te vas A sorprender De cómo No va a significar Nada para ti El alcohol Bendito Y alabado Sea el Señor Te está liberando De eso El Señor Alabado sea el Señor Gloria Al Todopoderoso Al Eterno Gloria Hay muchas personas Que están siendo curadas De problemas en los huesos De accidentes De los efectos De accidentes Que tuvieron Hoy están siendo Terminando La normalización El Señor El Señor Está tocando Tantas personas Problemas En el corazón Personas con problemas En el corazón Que están recibiendo Sanación En este momento Bendito Y alabado Sea el Señor Gloria A ti Gracias a Jesús Ponte de pie Ponte de pie En este momento Y mientras El Señor Sigue liberando Sanando Tu vida Vamos a pedir Una unción Que sea especial Sepan Que de todos los momentos De oración En una asamblea O grupo de oración No hay ninguno Que manifieste más La presencia de Dios Que cuando se invoca La unción Ustedes me han escuchado Decir En muchas ocasiones Que la unción Es para la fe Lo que es la música Para un canto Es la que le pone El encantamiento A nuestra fe Es lo que hace Que nuestra fe Sea atractiva Hay pocas personas Ungidas Porque ignoramos Esto de la unción Y algunos católicos Cuestionan esto En su ignorancia Cuestionan En vez de abrirse A recibir Están cuestionando Y esto como diabólico Y lo entendemos Todo lo que es bueno Se hace difícil El maligno Lo hace difícil Para nosotros Y en este momento Yo invoco La unción Sobre todos ustedes Presentes en este lugar Y allá en la casa En el hogar En este momento En el nombre De Cristo Jesús Reciban una unción Gloriosa El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Que manifiestan Su ternura Su amor Su cariño Su misericordia A cada uno de ustedes En este momento Reciban La unción Reciban La unción Unción Es probable Que tengas Sensaciones extrañas Como la de sentirte Flotando Que las fuerzas Se te van Que la cabeza Te da vueltas Unos escalofríos Anormales Es probable Que tengas La sensación Como de una corriente Que envuelve Todo tu cuerpo Es probable Que te inunde Una paz Inmensa Es probable Que sientas Como que no estás En este lugar Son muchas Las manifestaciones Propias De los momentos De unción En este momento Recibe En el nombre De Cristo Jesús Esta unción Gloriosa Que de alguna Manera Te prepara Para tener Para tener Una cuaresma Santa Una cuaresma Fructífera Una cuaresma De verdadero Encuentro Con Dios Unción Unción Reciban La unción En el nombre De Cristo Quiero que toquen A los que están Al lado Un momentito Unción Unción Dios te está Uniendo Unción Siente el poder De la unción Que Dios Se ha fijado En ti Y te manifiesta Su amor Su ternura Su misericordia Por medio De esta unción 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 Dios te une Dios te une Unción Unción Dios te está uniendo Que de ti Unción Es todo lo que anhelo Un toque De ti Un toque de ti Es todo lo que quiero Un toque de ti Señor Un toque de ti Es todo lo que anhelo Un toque de ti Es todo lo que quiero Es todo lo que quiero Derrama tu unción En mi corazón Llena el vacío De mi vida Señor De mi vida Derrama tu unción En mi corazón Llena el vacío Llena el vacío De mi vida Señor Alabado Señor Gloria 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 Jesús Santo 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 Dios te unido Dios te unido Dios te unido